hoy vamos a hacer estas albóndigas de camarón y esperemos que les guste, ya que aquí se terminó todo en la casa, vamos a ocupar 1 kilo de camarón, más o menos de taza a taza y media de pan molido, unos 2 dientes de ajo finamente picados, un huevo para darle sabor a nuestro caldito, 4 jitomates, un puñito de chile de árbol para que no pique mucho y unos 3 chiles guajillos, verdura de la que ustedes quieran, pero en mi caso yo voy a ocupar calabacitas, 3 calabacitas, 3 zanahorias y 3 papas para ponerle verdura a este caldo, vamos a ocupar media tacita de cilantro bien picado y esto que ustedes ven aquí en la tablita, va a ser para nuestro caldo, para darle sabor, en caso que no encuentren el camarón con cáscara y todo, utilicen un cubito de nor caldo de camarón, así se llama, es para darle sabor, en mi caso yo lo voy a eliminar, entonces voy a necesitar sal al gusto, un trocito de apio, voy a utilizar estas especias que están aquí, que es laurel, unas 8 pimientas enteras y un poquito de orégano, también voy a utilizar media cebolla, ahorita les explico bien esto que les comento, vamos a pelar los camarones, yo compre un kilo con todo y cáscara y cabeza, ok? entonces lo que es la cáscara y la cabeza del camarón, lo voy a poner aquí en esta olla negra, también se les va a retirar la tripita negra esta que tienen los camarones, solamente cortenle un poquito por arriba del lomito y se le va a quitar esta tripita, como pueden ver aquí ya están los camarones, bien bien limpios, ya no tienen ni cabeza, ni cáscara, ni colita, ni la tripita, acá están todos limpiecitos, ahora vamos a hacer nuestro caldo, voy a poner a hervir el agua y le voy a agregar aquí lo que les dije que tenía yo en la tablita, que viene siendo el apio, las especias que era el laurel, pimienta, orégano, también le voy a agregar la media cebolla y todo lo que es la cáscara, la cabeza y la colita del camarón, esto se va a poner a hervir unos 20 minutos, si ustedes se quieren evitar de esto, pueden hacerlo simplemente con un cubito o dos de nor, caldo de camarón, van a evitar de estar haciendo todo esto, pero en realidad a Manuel le gusta más cuando yo utilizo la cáscara, que es lo que le da más sabor y es más natural, ok, le vamos a poner sal a más o menos una, una cucharadita, no mucha y lo vamos a dejar aquí hirviendo más o menos unos 20 minutitos, nada más, lo único que queremos es que la cáscara y todo esto suelte su saborcito aquí en, de todas maneras todo esto se va a colar eh, no va a haber ningún problema, entonces lo tapamos, lo dejamos ahí 20 minutos y le apagamos, mientras tanto vamos a poner a hervir los chiles de árbol, los chiles guajillo y los jitomates, los vamos a dejar aquí por unos 10-15 minutos, ya están desvenados los guajillos, los chiles de árbol no los desvenen, entonces los vamos a dejar aquí hasta que se suavicen, mientras tanto vamos a licuar nuestros camarones en el procesador, yo tengo este procesador chiquito, le voy a poner muy poquita cantidad, lo voy a tratar de licuar y también se puede utilizar la licuadora eh, pero a mí me gusta más usar el procesador, que como que queda un poquito mejor licuado que en la licuadora, entonces ya que licuamos nuestro camarón, lo vamos a poner aquí en un refractario, miren aquí pueden ustedes ver, quedó como si fuera carne molida, acá está todo el camarón ya molido, le vamos a agregar los dos dientes de ajo, también este le voy a agregar un huevo, les presumo los huevos de aquí de las gallinas de mi casa que diariamente ponen dos o tres huevitos y pues más natural no se puede, les voy a poner algo que no estaba en los ingredientes, yo tengo unas especias que siempre utilizo para cocinar, es como mi sazonador goya pero casero, aquí medio me lo inventé, que tiene ajo este en polvo, cebolla en polvo, pimienta en polvo y un poco de sal, eso es lo que utilizo yo para marinar algunas de las carnes asadas que luego hago, también le voy a agregar aquí mismo el cilantro que quedaron unos trocitos medio grandes, se los voy a quitar entonces este lo voy a mezclar esto muy bien, primero les aconsejo que mezclen esto para ver qué tanta, qué tan húmeda está su masa, porque si sus camarones estaban muy mojados, va a estar muy aguada, yo de hecho procure que los camarones los deje en un colador, para que se les quitara la mayor cantidad de agua posible, para comenzar yo le voy a agregar una taza de pan molido y voy a ir viendo a ver qué tan me queda, ok? entonces lo voy a mezclar muy bien y ahorita les voy a decir, la consistencia que estoy buscando, bueno pues aquí ya está la masa ya lista, nada más que olvide ponerle un poquitito más de sal que viene siendo con una media cucharadita, no mucha, porque lo que alguien le había agregado de las especias no tenía mucha, entonces antes de que se me olvide de una vez le voy a poner, le voy a dar una última mezclada y ustedes desde aquí están pueden observar la textura de esta masa, no es algo muy duro, de hecho está suave ok? entonces yo utilice de hecho taza y media de pan molido, ok? por si es una cantidad aproximada, pero como les digo va a depender de la cantidad de agua que tenga su camarón, de la humedad que haya entonces lo que voy a empezar a hacer, voy a empezar a formar las bolitas, ya va a depender el tamaño de ustedes, a mí me gustó este tamaño no muy grande, no muy chico, pero de hecho eso ya depende de ustedes, así van a quedar más o menos del tamaño de un huevo y las voy a comenzar a formar todas, acá más o menos me van a salir de 20 a 25 albóndegas, o sea que si va a ser un platillo que va a salir bastante, más o menos como para unas 8 o 9 porciones, ok? aquí ya tengo todas las bolitas, traten de acomodarlas en un platito que no queden muy pegadas una con la otra, yo las deje separaditas para que no se vayan a pegar, entonces mientras yo termino de hacer lo demás, las voy a guardar en el refrigerador, porque recuerden que el camarón es muy delicado y se los puede echar a perder entonces todo lo que había hervido, los chiles, ya están listos, ya los jitomates están bien suavecitos voy a licuarlo con un trocito de cebolla, un diente de ajo y la misma agüita de donde se cocinaron, esto se va a licuar muy bien, les comento que me quedó algo picocito el caldito, entonces depende de ustedes si le quieren agregar el puñito de chiles o que le quieran agregar nada más unos 10, nada más para que no pique, bueno pero eso ya va a depender de ustedes que tan picoso lo quieran, miren aquí ya tengo la olla donde voy a preparar esto, le voy a agregar que se yo, unas 3 cucharaditas de aceite, de hecho es lo único de grasa que vamos a utilizar, porque esto no se llevó nada de grasa de hecho va a ser una receta muy saludable, la vamos a dejar que caliente el aceite bastantito, ya ven que estas ollas de barro tardan en calentar, que una vez calientan agarran, entonces le voy a agregar la salsita que licue, lo vamos a sazonar ahí en el aceite y yo nada más voy a esperar un momentito a que comience a hervir para que también vaya agarrando saborcito, entonces ya que comenzó a hervir, le voy a agregar el caldo que se hizo en la olla y bueno en este punto, si ustedes no hicieron el caldo, si prefirieron usar el nor caldo de camarón, lo que le van a hacer es que le van a agregar agua, unos 3 litros de agua y le van a disolver uno o dos cubitos, depende de ustedes, entonces como yo si lo utilice, pues todo esto lo voy a colar en un colador finito, para que no se nos vaya a ir nada de aquí de la cascara, voy a comenzar por agregarle las papas y las zanahorias, porque estas son bastante duritas, entonces esto se va a dejar aquí voy a tratar de taparlo de una vez, para que comience a hervir rápido, voy a esperar unos 20 minutitos, 25 más o menos hasta que las zanahorias y las papas ya estén cocidas y bueno pues ya lo están, entonces en este punto le voy a agregar las calabacitas, porque estas son muy ternitas, si se las hubiéramos agregado junto con las papas, luego quedan como amarillosas, estas con 5 minutos que hiervan están de volada, no necesitan mucho tiempo, entonces voy a esperar otros 2, 3 minutos que se cocine esto y ya después al último le voy a agregar las albóndigas, este no se preocupen, no se les van a deshacer, de hecho cuando ustedes comiencen a agregar las albóndigas, la temperatura va a bajar, porque recuerden que las albóndigas estaban en el refri, entonces ahorita están frías, entonces esto va a hacer que la temperatura baje y no se les van a deshacer, ahorita también es un excelente momento para agregarle sal, agreguenle si le hace falta, lo cual le va a hacer falta, pruébenlo, lo voy a tapar, lo voy a dejar otros 15 minutos y han quedado listas estas albóndigas, procuren que mientras las albóndigas estén crudas, no le vayan a menear aquí, porque entonces si se les van a deshacer, espérense a que floten y ya las pueden mover de un lado para otro y no se van a deshacer, entonces ha llegado el momento de sacrificarse, bueno pues esta es la foto que va a salir en la portada, que se ve muy, muy rico y ahora vamos a ver que nos dice don Manuel de esta deliciosa receta, que como ustedes ya saben, solamente la va a probar el, queda muy, muy bien con un poquito de limón, pero así está buenísimo mmmm, como con pan no? con un bolillo o algo? si también bueno si normalmente se come mariscos con pan o bolillos si es que no encuentran, que es baguette? bolillos esta bien, no pero si está buenísimo, bueno pues espero les haya gustado este vídeo, ya saben amigos si les gustó denle like, manita arriba al vídeo, compartanlo con sus amigos y nos vemos a la próxima, adiós